Recaución, recaución, esta música pa' locos, pa' los que andan bien metidos Yo sé que en mi música a uno no les gusta, yo sé que en mi música a uno les disgusta Pero el humo sabe a frutas, el cuarto huele a putas que nos quieren tumbar Ese ale no me asusta, yo sé que en mi música a uno no les gusta Yo sé que en mi música a uno les disgusta, pero el humo sabe a frutas El cuarto huele a putas que nos quieren tumbar, ese ale no me asusta Y solo aquellos que andan en el rollo, entienden este rollo Billete por los rollos, cinco mil por siete pollos Si hay crimen, te apoyo, una micha pa' los bollos Corki, sacarle en romo si no entiendes mi lenguaje Es para que no me relajen, hablando en puros códigos Pa' que no me atrapen en la trampa No hay escape federales, no me late, más grasita pa' que aguante Un saludo para el cárcel a los cuadros No les rasques, cuidado cuando empaques Si pasas lo retenes, de soldados ya ganaste No más vivo los hechos, más alto que los techos Más vivo que un concierto, marihuana, ni aliento Más verde que un enanito, más loco que un adicto Yo sé que quiero todo, pero no lo necesito Un saludo pa' mis perros, un saludo pa' mis hijos Un saludo pa' la gente dedicada a este porrillo Yo sé que en mi música a uno no les gusta Yo sé que en mi música a uno les disgusta Pero el humo sabe a frutas, el cuarto huele a putas Que nos quieren tumbar, ese ale no me asusta Yo sé que en mi música a uno no les gusta Yo sé que en mi música a uno no les gusta Yo sé que en mi música a uno no les gusta Yo sé que en mi música a uno no les gusta Yo sé que en mi música a uno no les gusta Yo sé que en mi música a uno no les gusta